Solo este silencio que dejaste aquí Entre un respiro y otro solo pienso en ti Falta sus palabras, así no sé vivir Daría cualquier cosa por tener aquí Paso de noche en vela sin saber por qué Se me ha dado todo y qué más quería decir Solo quedan las palabras atrapadas en mis labios Y las ganas de ver la vez Solo queda una mirada que se pierde en el silencio Y un adiós escrito en mi papel Traté de olvidarla pero aún vivo con ella Entre un respiro y otro ya no pienso en ti Que fue culpa mía, no lo supe de él Solo quedan las palabras atrapadas en mis labios Y las ganas de volver a ver Solo queda una mirada que se pierde en el silencio Y un adiós escrito en un papel Que pudo darle amor Como lo hice yo De nada servirá Palabras nada más ¡S definición! Gracias por ver el video.